Muy buenas y corperios 8Hour99, como ya sabéis estamos en un vídeo informativo en el que voy a hablar un poco de qué ha pasado este mes, estáis viendo aquí Final Fantasy 1 de fondo por una razón bastante sencilla que os explicaré, pero bueno esto es un vídeo informativo básicamente deciros por qué he estado ausente este mes y bueno sigo simplemente que pedí un mental lockdown ¿Qué es eso? Pues para mí me bloqueé muchísimo, no me estaba gustando nada lo que estaba haciendo en Twitch, no me estaba divirtiendo, One Piece Odyssey tampoco me estaba divirtiendo, no me estaba divirtiendo yo, no me estaba divirtiendo el juego, no me estaba convenciendo como juego y en esa tensitura, en ese punto tuve el Distant Worlds de Final Fantasy en Barcelona donde conocí a varias personas relacionadas con Final Fantasy, entre ellas Corgar, El Custo, Gusto Infernal y Gerard Utaru y me dio como un chip de querer volver a hacer sobre todo contenido de esta increíble saga, estar sobre sobre todo encima de ella, jugaremos a otras cosas sobre todo jrpg y indies, el resto de juegos los pasará un canal secundario como Horizon, ese tipo de series estará en un canal secundario, pero en este canal tanto los shorts como la entrega principal, la entrega que siempre estará, la serie que siempre estará dentro va a ser una serie relacionada con Final Fantasy, ya sea hablando de él, ya sea pasándomelo, ya sea lo que sea. Vamos a revertir, vamos a empezar con Final Fantasy 1, voy a hacer una guía de Final Fantasy 1 después de tanto tiempo, voy a hacer del Pixel Remaster, que ya compararé, ya haré una comparativa con todas las versiones más tarde, pero vamos a pasarnos primero al Pixel Remaster y simplemente eso, vamos a centrar mucho contenido del canal Final Fantasy 1 precisamente, hablaré de temas de lore, de Final Fantasy 1, hablaré de objetos, de enemigos que aparecen ya en Final Fantasy 1, tanto en cortos como en vídeos un poquito más largos de 5 o 10 minutos, vamos a explotar mucho, voy a explotar bastante Final Fantasy 1 y la saga Final Fantasy en el canal y vamos a hacer lo que sea el contenido principal del canal como era en un origen, vale, porque este canal, para los que se acuerdan de aquel vídeo mítico con el que empecé esto, estaba centrado, iba a estar centrado en Final Fantasy y la idea final era subir toda la saga Final Fantasy y diréis, si ya no, pero ¿por qué entonces ahora no empiezas con el XII que sería el siguiente o el XII? Creo que volver a los orígenes está bien, está bastante bien, sobre todo en mi caso que el máximo peso de todo mi canal se lo llevan las sagas Final Fantasy 1 al 6 sobre todo, es con mucha diferencia lo que más visitas genera y volver aquí, al volver a hacer una guía después de tanto tiempo, después de más de 10 años que hizo aquella, creo que ayudará a alguna gente, sobre todo los que hayan entrado en Final Fantasy, gracias, o hayan vuelto, bueno, no hayan vuelto, sino que hayan descubierto los primeros 6 Final Fantasy con los Pixar Remastered, pues espero ayudarles con esta serie. Y poco más que decir, gente, he puesto muchos vídeos en privado que pasaré poco a poco al canal secundario, que se llama Sean Ronald's Phone, todavía tengo que crear el banner para aquello y todo eso, y esto va a ser un cambio muy, muy poquito a poco. Gracias por estar ahí, espero que lo comprendáis y nada, simplemente volvemos a empezar con la saga que me lo ha dado todo. Y espero que os guste, espero que os guste todo el contenido que haga, espero que estéis, espero convenceros con este contenido, tanto con el let's play o guía que haré, que todavía no sé si va a ser el let's play o guía, como con el contenido adicional, hablando tanto de arte conceptual, como de desarrolladores, como de todo relacionado con Final Fantasy. Y bueno, no voy a prometeros una fluidez muy grande de vídeos, simplemente estaré por aquí, de vez en cuando, tengo cosas que son igual de importantes que esto para mí, o más. Hay muchas cosas que son más importantes que esto, esto hacia el cabo de momento es un hobby, pero simplemente quiero deciros eso, que lo focalizaré en eso, focalizaré Final Fantasy, jrpg e indies, los indies quizás se van a quedar incluso más en un segundo plano, aunque me gustan muchísimo, pero creo que ahora mismo mis esfuerzos tienen que ser, tienen que ir en esta parte de que se me reconozca como alguien se me reconozca, quiero llegar a, quiero que se me identifique más bien por hacer contenido en Final Fantasy, que ahora sí, que tenemos una comunidad muy grande y he luchado bastante poco por ella, no sé por qué. Y nada, simplemente eso, espero que os convenzca, espero que os guste este tema, espero que os apasione, a mí me apasiona la verdad, volver, hay como un cosquillo dentro de mí en volver a hacer estas cosas, y no sé más comentaros, gracias por estar ahí en el siguiente vídeo, y hasta la próxima. ¡Gracias!